¡Bueno, bueno, bueno! Estamos aquí en directo. Os traigo una partidita con Great, así que espero que os guste y dejen un like, baby. En dúas todo trijardeo. O sea, en dúas hay más trijardeo todavía. Si en dúas hay más trijardeo, en dúas hay más trijardeo. En danza no se le deja decirte. ¿Qué? No se le deja decirte. No se le deja decirte. ¡Está aquí! No, la mato por el gas tú, al pibe Venid conmigo, por aquí Recargando las escuelas Aquí hay un escudo corporal, nivel 2 Recargando las escuelas Enemigo eliminado Debo confesarlo, disfruté de esta eliminación Mola, ese buff Y ese bugazo, loco ¿Has visto eso? Venid conmigo, por aquí No la mato, tío Oh my god Administrando ayuda médica Recargando Recargando mis escudos Aquí hay munición ligera La tierra abierta a chicos y quizás Curándome Mamá, tiene un... Aquí hay una mejora de armas Selector de fuego Están abriendo un túnel Espera, necesito curarme ¿Dónde me he guastado? ¿Sí? ¿Dónde me he guastado? Recargando He eliminado a un enemigo Eliminamos a todo el pelotón Tomamos las decisiones correctas Acabamos Eliminamos a todo el pelotón Tomamos las decisiones Atentos Atentos Recargando escudos Ese era el último del pelotón Haciendo limpieza en esta dirección Impresionados Y eso no es fácil Espera, necesito curarme Recargando escudos 18 kilos y quedan 6 partes 18, ok Aquí hay un kit fénix Para mí Alguien ha estado Tened cuidado Están peleando, tío Qué pena, tío Con el ritmo que te damos, tío Han muerto 3 partes en un segundo Creo que también fábrica, eh Lo último Ronda 2 Empieza la vuelta atrás del anillo Aquí hay una mejora de arma Selector de fuego Exploremos por aquí Una idea fantástica ¿Qué es lo que se llama? ¡Suscríbete al enemigo! Qué pena, tío, que han muerto la peña después de los 18. ¡Está colocando un portal! ¡Arrojando anilla de salto! ¡Portal listo! ¡Eres un cielo! ¡Gracias! ¡Un día hay un enemigo! ¡45 segundos hasta que se cierre el anillo! ¡Tenemos tiempo, pero no mucho! ¡Toma, Kayser! ¡Enemigo, Kayser! ¡Enterrante! ¡Aquí, Kayser! ¡Enterrante! ¡Aquí, Kayser! ¡Sí caes! ¡No pienso en todo! Disparando a los sujetos ¡Por aquí, vamos! Recargando ¡Contacto con amenazas! Añadiendo otra trampa de gas Entrando el mundo Una partida de 30 kills 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 Sin mirilla ni nada Sin mirilla, sin chaleco Campeando, como no Lo matas con el Molotov, tío ¿En serio? Pues el Molotov lo mataste, en serio Sin caral Dame esa kill, dame esa kill Dame esa kill ¿En serio? No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada